bueno qué vamos a explicar en este vídeo en este vídeo vamos a explicar cómo manejar todos los botones embrague palanca para qué sirven las luces cómo usar los elementos del cual cómo activar la marcha atrás cómo usar la palanca de cambio qué botones traer como para que tú lo tengas que regular como por ejemplo el tornillo del redentí voy a explicar un poco por encima cómo manejar el cual vamos a ver vamos a empezar aquí por la izquierda en este tenemos luz alta o luz baja larga y corta porque la luz lo que es luz de posición la tendríamos que activar de aquí de la llave puesto que esto sería sin contacto esto contacto sin luz y esta última posición contacto con luz en la cual se encendería la luz del poste después con el botón que os he dicho cambiaríamos de larga a corta y así manejaríamos lo que es la iluminación del cual después que tendríamos más por aquí pues tenemos los intermitentes que sería este botón de aquí que es como en cualquier otra moto que no tiene más chicha después por ejemplo estos vehículos como estos son vehículos japoneses y para pasar la homologación europea tiene que cumplir una serie de requisitos cosas que allí no llevaban por ejemplo pues no llevaban los intermitentes no tienen que llevar los cuatro intermitentes cosas que en este sí y es este botoncito de aquí eso lo instala una empresa homologadora cuando recepciona el vehículo de exportación que le llega desde japón ellos tienen que homologarlo y una vez que ya estén homologados tienen que pasar una inspección técnica y después de esa inspección pues ya puede vender digamos los vehículos en españa después que el luce tenemos aquí aquí tenemos la de temperatura que cuando está apagado eso está encendido siempre tú lo arranca y eso tiene que estar apagado si en algún momento se entiende mientras tú estabas conduciendo tiene que parar que hay que ha subido la temperatura del agua este es el botón de punto muerto cuando tú lo tiene en contacto y con el punto muerto esta luz se te enciende para indicarte de qué tienes el punto muerto metido y que no va a tener problema de que tengan la marcha y vaya a cualquier extraño después esta luz de aquí es la marcha atrás pasiva la marcha atrás tenemos esta palanca que es la que nos dejaría paso en la caja de cambio para que entre una marcha más la marcha atrás sería una más para abajo que la primera de todos modos ahora cuando explique la palanca del la cola que metemos la marcha que es la que tenemos aquí en el pie izquierdo os explicaré cómo van las marchas pero para activar la primera metida y con primera metida cogemos el embrague con la mano le adicionamos esta palanca y damos una más para abajo que primera ahora está encendido la luz y esto se te indicaría que tienes la marcha tras metida a tu soltar en brager cuando desplazarse para adelante pues se va a desplazar para atrás pasamos ahora a las luces citas que tenemos por aquí hay cual que lo tienen de distinta manera puesto porque como las luces que os he enseñado aquí arriba estas sí son que las trae el cual digamos está si os fijáis la formita del plástico todo está hecho de que estas luces las trae el cual te lo compré en japón te lo compré donde te lo compré y estas de aquí son luces que seguramente sean obligatorias en europa y le hacen un agujerito y te colocan un pilotito de estos porque son luces que tiene que llevar el cual esta es la de los cuatro intermitentes eso sería la de los cuatro intermitentes después tendríamos la de los intermitentes que sería esta y tendríamos la de la luz larga bueno la de la luz larga parece que la bombilla está fundida así que tendré que echarle un vistacito bueno yo creo que ha quedado claro que te indican las luces que lleva el cual que no lleva muchas después vamos a seguir por aquí que era por donde estábamos esta es la luz larga luz corta si veis aquí pone light en inglés y high o low te viene bastante fácil indicado después tenemos este botón que va en el mismo mazo que esto y este botón sería el desconectador de corriente cuando tú vas a dejar el cual parado en el garaje tú desconectas esto para evitar cualquier consumo en la batería esto es solo un interruptor que corta un cable y lo que hace es que de la batería lo primero que hay este interruptor corta esta corriente y la electricidad ya no llega al cual así que no debería de haber ningún tipo de consumo después aquí junto al intermitente tenemos el pito como en cualquier vehículo después tenemos en este lado esta palanquita esta palanca lo que hace es abrir el aire darle más aire para el arranque en frío al cual para cuando está muy frío yo vivo en un clima cálido y la verdad que el aire lo uso bastante poco pero vamos si era mucho frío tiene que usar a lo menos yo para arrancarlo después de mucho tiempo lo que hago es darle un poquito al aire así y con eso el cual arranca de sobra y nada más que lleva 30 segundos arrancado ya tiene se lo puede quitar porque no es necesario esto cual calienta muy rápido pero vamos ya le digo en esto accionaríamos el starter del carburador con esto accionamos una palanquita que lo que hace es mover un pistóncito que deja entrar más aire al carburador y con eso conseguimos un arranque más fácil en frío después tenemos en el mismo mazo el botón de estar que como ya habréis visto en otros vídeos el botón de arrancar para accionarlo tenemos que pisar el embrague tu pulsas el embrague con esto en on bueno en marcha porque si lo tienes en off esto no hace nada si lo tienes antes pero cualquiera arranca después para pararlo lo mismo podéis pararlo de aquí es como me gusta pararlo a mí o podéis pararlo de aquí son las opciones que tenemos después que mantenemos por este lado por este lado tenemos el freno de mano que vamos a quitarle el recubrimiento para que veáis cómo funciona esto es lo más raro que no que suelen tener que no lo suelen tener las motos y si tienen los cual pero vamos su funcionamiento es muy sencillo lo accionaríamos con el embrague no es que el embrague sea el freno de mano el embrague si os fijáis tiene una muesca ahí debajo y esa muesca sirve esté pidiendo lo podemos hacer lo que salga por debajo y sale un pivotito por debajo el cual enganchamos con esa ranura para pensar este mecanismo que es el del freno de mano para activar el parking tenemos que desplazarlo tanto como para que entre en esta palanquita lo suelta y el freno de mano estaría puesto para volver a soltar el freno de mano que hacemos accionamos el embrague y al pasar la línea eso se suelta tu sueltas esto y ya accionas el embrague para meter la marcha el embrague solo una palanca para tú no tener que hacer tanta fuerza con esto te lo hacen con una copla y en el embrague para que te sea más fácil hacer la palanca porque esto si tú tienes tenso el freno de mano esto ahora mismo para yo activarlo para atrás está duro que no es que esté blando está duro lo desgancha lo sueltas el cual ya puede hacer lo que sea que no se va a jugar en ningún sitio se suele destensar de dónde tensamos el freno de mano pues mire tenemos esto de aquí que nos daría un poquito más de tensión en la cual tenemos ahora mismo lo tengo cerrado a tope pero todo esto lo vas aflojando con la contratuerca y consigues más espacio aquí y lo que está haciendo es tensar el cable pero vamos lo suyo es tensarlo desde detrás que ahora explico cómo se hace este de aquí el mismo pero para pensar el embrague después voy a enseñar ahora mismo cómo acciona eso el freno de el freno de mano vamos a irnos para eso al freno de mano si veis aquí en el freno detrás tenemos esta manguera de líquido que llega al freno que ésta es la manguera que por presión hidráulica acciona el freno el freno trasero como cuando tú le das al pie el freno acciona el pistón y el pistón cierra la mordaza y pilla el disco entremedia como sería cualquier freno normal y después tenemos aquí este mecanismo aparte que viene como puesto detrás adherido a la pinza que es el freno de mano esto cómo funciona pues cuando nosotros accionamos el mecanismo que os acabo de enseñar ese mecanismo lo que hace es tirar de esto al tirar de esto este pistón entra y aprisiona el empuja el mismo pistón que empuja la pinza y aprisiona el disco para que el freno se quede echado no puedo accionarlo con la mano porque está muy duro pero sería así esto tira y accionamos el fino de mano para tensarlo aquí es sencillo pero normalmente se pone súper duro y al ser un tornillo bastante fino da susto de que se parte pero vamos la cuestión empezamos por aquí esto es una contratuerca tendríamos que aflojar la contratuerca que es lo que menos duro se queda pero después de tornillo se queda muy duro aflojamos la contratuerca y una vez que tenemos la contratuerca aflojada con este metiéndolo más para dentro o sacándolo tensamos o destensamos el freno de mano toda la cosa curiosa que traen los cual para poder dejarlo estacionado y que no se te vayan cuesta abajo no sé si algunas motos grandes lo traerán motos muy pesadas o algo pero la verdad que no tengo ni idea y qué más tenemos por aquí vamos a irnos aquí este es el freno trasero al tu accionar aquí este muelle si os fijáis un muelle que recupera que la palanca de freno vuelva a su posición y siempre se queda en su posición y este de aquí es el que acciona el botón el sensor para que se enciende la luz como que tú estás frenando después aquí detrás si os fijáis está bastante complicado vamos lo enseño por detrás está el pistón del hidráulico cuando tú accionas el freno el pistón entra en la base empuja el aceite el aceite sale por aquí da la vuelta viene con la manguera y cierra la mordaza es como funcionaría el freno de atrás en este lado no tendríamos más elementos que tuviéramos que mirar para revisar nada ni nada lo único si tenemos que hacer algún mantenimiento saber que esto es el filtro del aceite ahora vamos a irnos por este lado en este lado para el pie izquierdo lo que tenemos es la palanca de cambio curiosidad de la palanca de cambio si os fijáis la palanca de cambio está mirando hacia arriba esta palanca de cambio cuando tú compras el cual viene más o menos aquí está hecho para que cuando tú apoyes el talón aquí y estés con un zapato normal o un calzado cualquiera la palanca de cambio te pille y tú tienes que hacer sólo este movimiento con el pie no tengas que levantar el pie del posapié para que os hagáis una idea tú con este movimiento puedes meter marcha y si pisas desde arriba para abajo bajas las marchas esto está así para arriba porque yo uso el cual con botas y las botas son muy gordas por delante así que para que te pille de cómodo a la hora de meter las marchas lo suyo que cuando te compras botas y no vas a ir súper incómodo es subir esto aflojamos este tornillo lo sacamos lo giramos y lo volvemos a meter probamos con el pie nos pilla bien no no nos pilla bien un poquito más un poquito menos hasta que nos pille bien después apretamos el tornillo y estaría listo cómo funcionan las marchas del cual las marchas del cual como en casi todas las motos os voy a explicar cómo funciona muy sencillo estamos ahora mismo en punto muerto para meter primera tendríamos que accionar el embrague con el embrague accionado empujar esta palanca hacia abajo eso que ha sonado es que ha entrado la marcha de neutro hemos pasado a primera y como he explicado antes accionando la palanca negra que tenemos a la derecha encima de la rueda hasta activamos un hueco en el cual nos permite cuando yo bajo esto más que os fijáis ahora mismo esto no baja pero si yo acciono la palanca que tenemos en la derecha del cual esto nos permite bajar una posición más y entraría marcha atrás después para salir de marcha atrás es sólo hacia arriba le das hacia arriba y como ahora estamos saliendo de primera a punto muerto pues estaríamos pasando de marcha atrás a primera después la demás encima de punto muerto que normalmente cuando tú pasas de primera a segunda si el cual está andando no suele meterse en punto muerto pero alguna vez al darle muy flojo te puede pasar y que pases a punto muerto con esto hay que tener cuidado cuando va subiendo cuesta y eso por eso no es recomendable meter marcha ni subir ni bajar marcha cuando está subiendo una cuesta decidir una marcha y con esa marcha apañártela después la demás marcha segunda tercera cuarta y quinta serían hacia arriba ahora mismo no entran porque tendríamos que mover el cual para que entrara y ya estaríamos en quinta y estarían todas las marchas en granada aquí como veis te viene un letrerito el cual te indica la posición de la marcha en esta caja de cambio porque hay motos que tienen la neutra debajo de la primera y tú tienes neutro encima primera segunda tercera cuarta quinta y hay más motos que meten las marchas hacia abajo que hay varios tipos de forma de cómo accionar una caja de cambio por eso te lo indican en el cartelito después demás elementos que tenemos en el cual regulables o que digamos el cual te facilita que tú manejes por ejemplo es esto se ponen una ruleta de plástico que es el regulador del relentín con esto puede subir o bajar el entiende el cual si no tiene muy bajo muy alto pero si el cual está bien carburado tú eso no tienes que tocarlo nunca yo eso no lo toco y de falta por ejemplo tenemos la palanca o el cierre del depósito de gasolina que como veis aquí pone PRI que sería la posición en la cual la gasolina cae por gravedad y cae hasta vaciarse el depósito ya le hemos quitado esta manguera y esto cae aquí hasta que el depósito se queda vacío del todo la posición de reserva sería tenemos como dos tubos así que este sería la posición normal y cuando el nivel del depósito baja y éste ya no puede coger aire el cual se te para y éste que está aquí a más más bajo sería la reserva tú acciona esto lo pones en reserva y éste es el que empieza a sucionar ahora así que te quedaría desde este agujero desde esta altura hasta esta altura que sería la reserva una vez que bajamos de reserva sólo tenemos PRI un es PRI y eso es por si te has quedado ya te has quedado arriba cuando se te ha apagado la reserva y el PRI sería por si hay una cuesta o algo lo arranca un poco y un achuchón para no tener que empujar la cuesta arriba pero vamos a esto va a arrancar si arranca y va a arrancar un segundillo que no va a servir de mucho y después ON que sería la posición de la manguera larga de las dos mangueras que os he explicado la posición de la manguera larga estas serían las tres posiciones que tendría ¿qué nos quedaría por explicar? pues vamos a ver en esta de aquí que la hemos dejado para final pero la podéis ver explicado al principio lo único que tenemos es el accionamiento del freno de adelante que funciona como todo y como el de atrás que os he explicado aquí es una bomba y la bomba mueve un fluido que presiona los dos las dos pinzas de delante que sería este el freno de adelante y aquí lo único que tendríamos es el gatillo en esta mano te dejan el acelerador y el freno hay gente que le gusta más el puño pero es mucho más seguro un gatillo porque en un quad tú tienes que doblar el manillar cosa que en una moto la mayoría de las curvas tú la haces inclinando la moto aquí no puedes inclinar que las curvas se dan doblando el manillar y al tú doblar el manillar la inercia es que la mano mueva el puño y esto tú es sólo para agarrarte y para acelerar es con este dedo también pasa que se te queda el dedo dormido al principio de tener un quad porque no estás acostumbrado y yo creo que con esto estarían todos los elementos o botones palanquitas o elementos que tenga el quad para que tú controles su funcionamiento y ya con esto estaríamos listos hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda